Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene Yo sé que la gente quiere que te separes de mí Que te van a dar consejos si ellos jamás han querido Y solo sientan envidia porque me ven tan feliz Tantas cosas te han contado que te tienen confundida Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Dirán que juegan las cartas, que me pierdo en las cantinas Que tengo muchas mujeres y muchos inventos más Te dirán todo lo malo los que quieren separarnos Pero que tú eres mi vida, eso no te lo dirán Yo sé que no soy perfecto, que tengo muchos errores Tal vez haya otros mejores que tu amor me pelearán Más con todos mis defectos también tengo cosas buenas Y de mí será lo malo lo que siempre te dirán Por favor yo te lo pido, no hagas caso de la gente Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí Más yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente Y sé que sienten envidia porque me ven tan feliz Yo sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Por favor yo te lo pido, no hagas caso de la gente Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí Más yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente Y sé que sienten envidia porque me ven tan feliz Yo sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán Pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán Y sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán Y sé que te quiero mucho, eso no te lo dirán Y sé que de mí es lo malo lo que siempre te quiero, eso no te llaman Y sé que de mí es lo malo lo que siempre te quiero, eso no te lo digo Gracias.